Vamos a hacer crecer este pelo en un santiame Cosa que como esta vaina no funciona, entonces sí que yo me voy a enfadar Y por supuesto ten pendiente que si esta no funciona Vamos a seguir con el otro, y con el otro, y con el otro Porque para el año que viene mi pelo tiene que estar por aquí, ¿ok? Hola, hola tesoros, bienvenidos al canal Yo soy Fina y señores, que comience el reto Se supone que estamos en medio de un reto de crecimiento Que no acaba nunca porque nunca me bebí el pelo No miramos fecha de inicio, no me corté el pelo No hice nada de lo que se supone que tengo que hacer antes de empezar un reto de crecimiento Para poder tener un antes y un después Y he estado aplicándome el tónico antes y después de lavarme la cabeza Como ustedes saben, yo no me lavo el pelo frecuentemente una vez a la semana Ya hemos probado que definitivamente si no lo usas por lo menos 3, 4, 5 veces a la semana Pues no vamos a tener esos resultados de crecimiento que estamos buscando Resulta que yo siento que mi cabello está estancado Mi cabello está exactamente en el mismo punto donde yo lo dejé Creo que en diciembre han pasado ya 6 meses y a través de los videos Ustedes se habrán dado cuenta que no hay ningún avance Aún encima lo corté, no mucho Ustedes saben que yo soy bien tacaña para cortarme el pelo Y pues ahora está sanito, está listo para comenzar un reto de crecimiento Pero de verdad, ustedes saben que los retos de crecimiento que sí funcionan Son aquellos donde le damos caña, donde lo tomamos bien, bien, bien en serio Pues vamos a hacer uno de esos retos comenzando el día de hoy Algo que no hicimos y que vamos a hacer Vamos a ver la fecha de hoy para saber cuándo estamos iniciando Y así conocer cuándo vamos a terminar Y como pueden ver, hoy estamos a viernes 24 de mayo Vale, tenemos fecha Sí que tiene un poquito de puntas Yo pensé que me iba a tener que cortar porque me corté las puntas Pero bueno, no pasa nada Yo siempre me corto un poquito para que sea más fácil de medir Vale, voy a preparar mi bechón Voy a aplicar un poco de agua Y voy a desenredar Claro que no voy a coger lucha Yo voy a poner gelatina Porque a este pelo le encanta ponérmelo en china Cuando necesito medirlo Vamos a poner un poco más arriba para que estire un poco Eso sí, que ahí ya no le entra un peine O sea, si quiero volver a pasar el peine, estoy jodida Vamos a preparar la puntita Voy a cortar Que ni lo van a notar Y va a contar como que sí lo corté Además hay nuditos de hadas ahí Es increíble, yo no sé qué voy a hacer con esos benditos nuditos En serio, eh Vale, yo creo que ahí está bien Y que comience la fiesta Porque señores, no hay cosa más difícil de hacer Que medir el pelo afro O sea, horrible Como no lo alices con el secador Y le pases la plancha que quede bien liso Amiga, es una pesadilla Ahora está ya todo listo Ahora con la cinta medidora vamos a medir Vamos a bajar la cámara Para que se vea bien la parte de abajo Vamos a ver con cuánto empezamos este reto crecimiento Vale Y vemos aquí 46 47 Y como vemos aquí Comenzamos este reto Con una longitud de 47,5 centímetros En resumen Comenzamos el viernes 24 de mayo Con una longitud de 47,5 Si el serum funciona Obviamente vamos a ver el pelo Bastante más lejos de los 47,5 Si no no funciona Pues se va a quedar cerquita por ahí Va a crecer un centímetro Algo así Que no deberías La vaina tiene de todo Vamos con la preparación Porque le he hecho algunas mejoras Que ustedes se van a caer para atrás Recordemos los ingredientes Que lleva nuestro super mega tónico O gotero bomba de crecimiento Le echamos menta fresca Romero fresco Tomillo fresco Cola de caballo Menta piperita Jengibre Clavo dulce Laurel Canela Moringa en polvo Nima en polvo Eucalipto Y ortiga Con eso fue que preparamos el tónico Cuando empezamos el reto crecimiento Sin fecha de término Pero señores Esto no queda aquí Yo preparé un gel de linaza Que me funcionó súper bien en su reto Gel de aloe Que también me funcionó súper bien Y convertí el tónico En un serum vitamínico Le agregué Vitamina B3 O niacidamidas Vitamina B5 O pantenol Vitamina B7 O biotina Placenta vegetal Como un booster Proteína de seda Y cereales Para fortalecer la raíz Acondicionador Para que acondicione Y facilite la aplicación El tónico crecimiento Ya no es un líquido Ahora es un gel O ser un crecimiento Jalea Como quieras llamarlo Como ya saben Esto no se ve En los supermercados Señores Esto es oro puro Le tengo muchísima confianza Este va a ser mi secreto No guardado Para una súper melena Ya verán Ya verán Vamos con la aplicación La aplicación No va a ser un desastre Como siempre Estoy segura Que así el pelo estará mejor Porque no lo voy a mojar Tanto a diario Ya que con este formato Aplicarlo en el cuero cabelludo Será más fácil Y más directo También me ayudará A no fallar con la aplicación Porque señores Esto es para aplicarlo Todos los días Hasta completar Las 30 aplicaciones Esperemos un crecimiento Fuerte y rápido Un cuero cabelludo Hidratado Nutrido Y sano Y en consecuencia Folículos fuertes Y cero caída Todo esto En un solo brasquito Como siempre Por supuesto Que me hice Mi estilo protector Para la aplicación Diaria Yo no hago Ningún reto Crecimiento Sin hacerme Mis trencitas La verdad Es que yo estoy Consciente De que esto Va a ser Una esclavitud Total Y sé Que me va a dar Mucha pereza Pero señores De verdad No me importa Este es el tipo De reto Crecimiento Que traen Buenos resultados Y ese es el tipo De reto Crecimiento Que debemos hacer Si estamos buscando Crecimiento rápido No se mortifiquen Para conseguir Todos y cada uno De los ingredientes Que estoy usando Ustedes ya saben Porque hemos demostrado En el canal Que lo simple Funciona Así sea solo Un ingrediente Si eres constante Vas a ver los cambios El próximo video No se lo pierdan Porque tenemos Cronograma Y tenemos que poner Muchas cosas En orden Y ese video Es para ti Si tienes caída Del cabello O está estancado El crecimiento O si está tan seco Que te da miedo Peinarlo El video Que viene Es para ti Porque tenemos Señores Un intensivo De cabello Afro Este reto Hay que hacerlo Todos los días Yo avisé Yo dije Señores Vamos a cogerlo Con calma Vamos a ponerlo Por lo menos Otra vez en la semana No llegaba Ni a las doces A la semana O sea Me lo ponía Cada vez Después De lavarme el pelo Y eso no funciona Tú puedes tener En tus manos El mejor tratamiento Y si nada más Te lo pones Cuatro veces El medio Amiga Te no va Para ningún lado Para ningún lado Va Hay que aplicarlo Todos los días O por lo menos Cinco días Cuatro días Tres días Como poquísimo Eso ya lo hemos aprendido Es la segunda vez que pasa Primero con el reto Crecimiento con aceite Y ahora con eso Yo sé que he sido Demasiada charlatana Pero de verdad Una vez más Las invito A Telegram Pásense por allí Voy a estar activa Voy a ir avisándoles Si me apliqué Si no me apliqué Cómo va Señoras y gracias Por su paciencia Por favor No me dejes sola En este reto Yo sé que las abandoné Un poco Lo siento De verdad lo siento No me abandonen En este reto Acompáñenme Aunque sean pocas Están todas invitadas A participar En este reto Crecimiento Bueno señores Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si ha sido así Tu like Comenta aquí debajo Si me vas a acompañar Espero verlas En los comentarios En Instagram En TikTok En Telegram Si prefieren En Whatsapp Decirlo en los comentarios Porque yo sé que No todo el mundo Tiene Telegram Y es un poco rollo Como ustedes prefieran Podemos hacer El ajuste Hermosa comunidad Yo me despido Suscríbete al canal Si no lo has hecho Y activa la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de los futuros videos Besos y abrazos Millones de bendiciones Para ti Y toda tu familia Y espero verlas En el siguiente video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!